Esta es la colección de temporada de Rafinata. Vale la pena aprovechar. Sus diseños clásicos y la actualidad de sus tendencias son siempre esperados por la teleaudiencia del programa que semana a semana disfruta de las alternativas que propone Rafinata. Las imágenes muestran a Mabel Bernardes luciendo un dúo muy abrigado de ruana escocesa de la anilla y saco corto de paño velour en la gama del camel. Es un diseño recto de doble abotonadura e importante solapa. Lleva debajo un conjunto bien urbano de remera de morley con estampas de estación y pantalón de gabardina chupín. El chaleco inflable es un buen aliado para los días fresquitos, un complemento que goza de la preferencia de las más jóvenes. El conjunto se armó con la calza de bengalina con corte de pantalón y la remera de líneas bohemias folk con detalles de cordones que se realza con el accesorio de moda. ¿Qué le parece este poncho de la anilla liviano que amalgama tonalidades terracotas y negras? Es una prenda muy combinable para todas las horas del día. Lleva debajo una remera básica y una calza negra que combina eco cuero y punto roma. En la vista final, Luna Bernardes desfila un vestido de crepe de seda en tonalidad verde seco. Es un diseño atrevido con escote B cruzado con drapeados, mangas acampanadas y falda de excelente vuelo. Un especial saludo y deseo de felicidad a la titular de este espacio de moda, Mabel Bernardes, que este lunes 24 de julio estará de cumpleaños. Hasta la próxima semana. ¡Gracias!